Está el turno a un gran artista, Héctor Galeano. El notario de aprendizaje a las costumbres porteñas ofrece también a Rodolfo Valdés una de sus más aplaudidas flores. Calle Corrientes. Mi linda Calle Corrientes, sos de todos y de nadie. Vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente. Segura, tranquilamente, coqueta, viva y risueña, como una piba porteña que no ha cumplido el sueño. Sos hija de luna par con Avenida Madero, y te acunan los carteros frente al correo central. Y después que te ajustás...